Vamos a hablar del modelado y el control del péndulo de fruta, ya voy a introducir qué es eso. Muy bien. Bueno, el péndulo de fruta en su versión estándar es el prototipo que se ve en la figura, digamos, es un péndulo rotatorio invertido que fue creado por el Instituto de Tecnología de Tokio. Por K. Furuta y colegas, y bueno, por eso se llama Furuta. Consiste de un brazo que puede rotar en el plano horizontal, y unido al brazo tiene un péndulo que puede rotar en el plano perpendicular a él. Bueno, típicamente la acción de control es un motor que mueve el brazo con un torque, y bueno, básicamente es un sistema con una dinámica bien compleja, subactuado, y eso lo ha llevado a hacer un benchmark para distintas técnicas de control. Muy bien. No, no, no quiero el control. Bueno, este es el prototipo que diseñamos en nuestro laboratorio, digamos. Vamos a introducirlo un poco. Este es lo que sería el brazo. Este es lo que llamamos el péndulo. Esto que está acá es propio de nuestro modelo, pero es como un soporte NU que mantiene todo. Y bueno, esto que está acá es un codificador óptico, un encoder, digamos, incremental, que mide la posición angular del péndulo, ¿verdad? Y bueno, este pilar que ven acá es hueco en realidad. Y tiene por dentro, tiene aquí, un motor que se llega a ver un poco, que bueno, actúa directamente sobre el brazo, ¿verdad? Y acoplado al motor hay otro codificador óptico que no se ve, que va a medir la posición angular del brazo. Los cables de ese motor y del encoder bajan por este pilar hasta abajo del todo. Donde hay una placa, donde tenemos una arquitectura basada en Arduino, que justamente recibe los datos, alimenta el motor y actúa, ¿verdad? Bueno, este es el prototipo que hicimos. Una cosa adicional que hicimos a esto es, lo integramos en tiempo real con Simulink. Simulink tiene un lenguaje de programación en bloques para hacer simulaciones, por ejemplo. Que es muy útil para modelar y diseñar controladores. Bueno, tenemos un bloque que es el péndulo mismo. Entonces uno puede hacer unos bloquecitos, apretar un botón y probar el controlador en el sistema real. Entonces es muy cómodo probar distintos controladores de manera medio rápida, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que hicimos. Y otra cosa de lo que hicimos, que es lo que vamos a hablar un poco en esta charla, es, bueno, modelamos este sistema y en base al modelado y a todo lo anterior, digamos, a todas las herramientas de Simulink y eso, desarrollamos dos controles, que, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de eso. Entonces, primero vamos con la parte de modelado. Muy bien, entonces, acá está la parte superior del péndulo. Parametrizamos el péndulo de esta forma, ¿no? Le llamamos tita al ángulo del péndulo. Fíjense que tita igual cero es la posición de reposo natural del péndulo y tita igual pi es la posición invertida. Después tenemos la variable angular phi, que es, mide la posición angular del brazo. Le llamamos tau al torque que se ejerce sobre el brazo. Y la otra letra que no está acá sería i, que es la corriente por el motor. Bueno, para derivar las ecuaciones del movimiento, digo, la parte más complicada es la parte de la mecánica, ¿no? Y para eso seguimos el enfoque de la mecánica lagrangiana, que básicamente uno tiene que arrancar calculando lo que es el lagrangiano, ¿verdad? Que se calcula como, por definición, digamos, es energía cinética menos potencial. Si usamos las coordenadas que están en la diapositiva anterior, y uno hace las cuentas con paciencia, digamos, de cariño, bueno, uno llega a este lagrangiano. Y bueno, y ahora para poder derivar las ecuaciones, uno usa lo que es hoy lo lagrange, en el caso no conservativo, digamos, que me está diciendo que las órbitas, la dinámica de mi sistema se rige por estas ecuaciones, donde la parte izquierda es la típica, y la parte no conservativa es lo que está a la derecha, que sería el torque que uno actúa, ¿verdad? El motor, más estos dos que están aquí, que son dos pares de fricción. Hay una fricción que mueve la que está arriba del todo, esa que está señalada, la fricción entre el soporte U y el motor, digamos, esa parte del vínculo, del link, digamos, y esto es TAU-FP, P es de péndulo, es la fricción desde el péndulo, ¿sí? Desde el péndulo, el péndulo es el que cuelga, recuerden. Bueno, si uno hace esas cuentas, de nuevo, con paciencia, llega a este modelo, que vamos a introducir un poco qué es cada cosa, digamos, pero, bueno, las dos primeras ecuaciones son las que vienen de hoy lo lagrange. Esas dos ecuaciones son propias de la dinámica, y bien, digamos, vienen de ahí. Después tenemos la ecuación que modela la dinámica del motor, digamos que es el modelo estándar, es una malla nomás. Y después tenemos dos ecuaciones que son el modelo que nosotros usamos para la fricción, ¿sí? ¿Por qué elegimos ese modelo? ¿Para la fricción del péndulo? Simplemente lo que hicimos fue ponerlo a oscilar, con un armónico simple, con un oscilador armónico nomás, ¿no? Simple. Y vimos que la oscilación no era escosa, no caía exponencialmente, entonces agregamos un término tipo Coulomb, ajustamos los parámetros, y vimos que eso podía reproducir bien la respuesta que encontrábamos. O sea, fue un buen modelo. Para la fricción del soporte nudo del brazo, hicimos algo un poco más delicado, que es medimos la fricción, en función de la velocidad. Vimos la forma que tiene, más o menos, y en base a los modelos que encontramos en la literatura, usamos este modelo, ¿sí? Es un poco más complicado, pero aparece bastante en la literatura. Comentarios más. Bueno, el torque del motor acá está como una constante por la corriente, ¿está? Eso es parte del modelo. Muy bien. Bueno, y todo lo demás son parámetros que están un poco contados de abajo. Vamos entonces a hablar un poco de los controles ahora, ¿sí? Entonces, primero voy a introducir el problema, que básicamente queremos hacer tres cosas. Primero, el swing up. El swing up sería un control capaz de agarrar el péndulo en posición de reposo y llevarlo a la posición invertida, la posición que es inestable. Después está el problema de estabilización, que es más común, digamos, que es hacer que ese punto de equilibrio inestable se convierta en estable localmente. O sea, lograr que el péndulo quede en posición invertida. Y por último, algo bastante más sencillo, pero deseable también, es que el péndulo no se enrede. O sea, si el péndulo gira mucho por algún error o algo, con los cables que tenemos se van a enredar, ¿sí? Entonces lo que queremos básicamente es que el péndulo se dé cuenta solo que se está enredando y se desenrede. Y bueno, la idea de todo esto es que estos tres controladores actúen en simultáneo. O sea, que haya un control superior que le vaya dando las órdenes de cuándo tiene que actuar cada uno, que los coordine. Entonces ese es el problema que planteamos, digamos. Vamos primero con la estabilización, que es un poco más clásica. Bueno, luego lo que hacemos es linealizar en torno a la posición de equilibrio. El modelo lineal queda dado por esas matrices. Es ese modelo que está acá, ¿no? X punto igual. Hay que ir más bien. Linealización jacobiana. Bueno, hay un comentario importante, que es que para hacer la linealización en el modelo apagamos la fricción. Pusimos fricción cero, ¿sí? Yo creo que el modelo de la fricción no es muy preciso en cero, por eso lo apagamos, ¿eh? Bueno, y si uno pone los valores en la computadora, digamos, se ve que es controlable. Y como es controlable, una técnica típica para usar es pole placement, o sea, hacemos un control por realimentación de estados, ¿sí? Acá hay algo que me olvidé de olvidar, que cuál es la acción de control de nuestro sistema. La acción de control es el voltaje en el motor, ¿no? Eso me olvidé decirlo, es importante. Entonces, usando pole placement, o sea, usando la alimentación de estado, o sea, si ponemos como voltaje una transformación lineal del estado, acá está la transformación lineal, nosotros podemos poner los polos donde queramos, ¿no? ¿Cómo lo elegimos? ¿Qué procedimiento seguimos? Lo que hicimos fue, diseñar esto, elegimos los polos, simulamos todo, cuando simulamos ponemos un modelo, y el modelo ese tiene fricción, toda la fricción compleja que derivamos, y además tiene saturación de voltaje, es decir, no puede pasar los 12 volts porque el motor se quema, digamos. Tenemos un límite de voltaje. Si en la simulación el control logra estabilizar al punto de equilibrio este, entonces, hacemos un clic, cambiamos el modelo por el péndulo, y vemos que pasa en la vida real. Y bueno, ese fue el procedimiento. Lo último a comentar, es que, bueno, para, no nos interesa distinguir entre t igual pi, 3 pi, 5 pi, todo eso son lo mismo para nosotros. Para hacer eso, usamos un truco de este estilo, digamos, que nuestro controlador no distingue esos ángulos, digamos. Bueno, bien, acá están los resultados de la estabilización. Los pueblos que elegimos fueron menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 20, en base a la práctica y el procedimiento que conté. El objetivo es pi, recuerden que está marcado en naranja, y lo que vemos es una oscilación mantenida de más o menos 10 grados en torno al objetivo. Comentarios. Ya esperábamos la oscilación, ¿sí? En las simulaciones ya veíamos una oscilación con una amplitud un poco menor y con un espectro un poco distinto. El espectro de esta oscilación, si uno hace la transformada de Fourier, tiene dos componentes bien marcadas que son 0,5 Hz y 5 Hz. Y en la práctica, digo, en la simulación, perdón, solo veíamos una componente marcada en 0,5 Hz, ¿no? Pero bueno, y la amplitud un poquito menor. Pero bueno, ya lo esperábamos. Y lo otro comentario es que la posición angular del brazo se ve más o menos igual pero con una amplitud mayor. O sea, no tenemos tan buena estabilización ahí, digamos. Se va a mejorar. Bueno, ahora vamos para el swing up. La observación clave para diseñar el swing up es que si uno le llama U a este numerito que está acá, largo por la derivada segunda del ángulo, y uno mira la segunda ecuación del movimiento, parte de la mecánica, digamos, se transforma en esto. Y esto que está acá es un pérdulo simple, o casi, es un pérdulo simple con este término extra que es una perturbación. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a diseñar un swing up para el pérdulo simple. Bueno, si preocupa este término extra, está bueno decir que se puede cancelar, usando la entrada. Entonces, repito, la idea es si puedo manejar la señal U como si fuese una entrada, entonces voy a diseñar, y sí puedo, voy a diseñar un control de swing up para el pérdulo simple, y la estrategia para eso va a ser usar una órbita muy clínica. Una órbita muy clínica es una órbita que tiene esta propiedad, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a este punto, punto de equilibrio inestable. En vez de eso, en vez de apuntar ahí, apunto a la órbita muy clínica, me acerco a la órbita esta, y después ella misma me lleva solito, naturalmente, la dinámica del sistema me lleva a donde yo quiera. ¿Por qué está bueno usar esto? Porque, bueno, en el pérdulo simple, yo tengo una órbita muy clínica que es la que está en violeta, y no solo tengo eso, sino que tengo una energía natural que está escrita ahí, tal que el nivel cero de energía es justamente esa órbita muy clínica. Entonces, lo que quiero hacer es llevar la energía a cero, y para eso agarro una función B, que es la energía del cuadrado, y quiero que la derivada a la hora del tiempo, a la hora de las órbitas, sea menor o igual que cero. O sea, la derivada del IAPO, no, la derivada a la hora de las órbitas, sé cómo le llaman, es menor o igual que cero, y voy a tender hacia eso. Sirve un menor o igual, alcanza con un menor o igual, es un teorema eso, si no habría que pedir menor estricto en principio, y bueno, y si uno hace esa cuenta y calcula B punto, una posible solución es esta. Es U de C1GAP, eso. Tangente hiperbólica, piénsalo como una función sí, ¿no es verdad? Muy bien, y por último hay que acordarnos que en realidad U no es nuestra entrada de control, entonces tenemos que elegir el torque para hacer que nuestra señal U valga lo que nosotros queramos, y la buena noticia es que se puede despejar el torque de las ecuaciones de movimiento para imponer el valor que yo quiero de U. Pero bueno, el torque tampoco es nuestra entrada de control, pero es el voltaje, recuerden. Pero lo que vamos a hacer es simplificar y decir, bueno, el voltaje y el torque se relacionan proporcionalmente, ¿no? Es una simplificación que se puede discutir. Si uno hace eso, llega a este control, digamos, haciendo las cuentas, acá está el U. Bueno, este es el control que estaba en la diapositiva anterior, a menos de un factor que prefiero discutir ahora, el factor este es, el factor diferente que hay con la diapositiva anterior es esto que está acá, que apareció debido a la práctica, después lo podemos charlar con cualquier cosa, si quieren. Y bueno, antes de ver los resultados de esto, vamos al último control que es el que coordina todo, ¿sí? Que va a usar este, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es que es un diagrama de estado con buenas condiciones de transición. Entonces, partimos de, a ver, partimos de un estado inicial con el péndulo en reposo, se pasa inmediatamente al control de swing up, este control, lo que hace, ya sabemos, levanta el péndulo y cuando está cerca de la posición invertida, ahora decimos que es cerca, pero en este caso sería esto, cuando está cerca de la posición invertida, se le pasa la pelota, digamos, al control estabilizante. El control estabilizante estabiliza el péndulo arriba. Si por alguna razón el péndulo se cae, por ejemplo, alguien lo tira, volvemos al swing up, el swing up vuelve a levantar el péndulo y volvemos a estabilizar. Si en cualquier momento de todo esto el péndulo se enreda, enreda acá, tomamos como criterio que gira más de 360 grados, entonces se le pasa el control al desenredador, digamos, a quien desenreda el péndulo que simplemente es un control de posición angular del brazo que lo lleva el brazo a posición cero. Y cuando lo lleva, una vez que llega a posición cero, se va al estado inicial. El estado inicial, en principio, queda esperando a que el péndulo deje de oscilar o, bueno, o mata la oscilación con algún truco que de hecho lo hacemos al final, eso lo comento porque se va a ver en el video cómo mata la oscilación. Bueno, acá están los resultados, el péndulo está en reposo, digamos, empieza el swing up, empieza a oscilar, empieza a oscilar hasta que llega a un determinado punto donde se le pasa la aposta del control estabilizante y el mismo estabiliza arriba, ¿no? En torno a pi. Acá vemos lo mismo pero en el diagrama de fase titelita a punto, empieza a oscilar, empieza a aumentar, empieza a aumentar hasta que llega a la órbita muclínica, la órbita muclínica está acá, a nivel cero de energía y en determinado momento se le pasa el control al control estabilizante. Bueno, para terminar vamos a ver un video de esto, un cortito. Ahí arranca el swing up, ahí se le pasa al control estabilizante, estabiliza. Vieron que la posición angular del brazo no estabiliza tan bien como la posición angular del péndulo, ¿no? Ahí se salgo a mejorar. Ahora lo vamos a tirar porque ven cómo se levanta. Ahí lo agarramos. Ahí lo tiro y levanta el swing up, intenta, no puede, levanta, ahí pudo y el control estabilizante vuelve a actuar, digamos. Y por último, dejé de mostrarles cómo anda nada más el desenredador. Esto está en cámara lenta, ¿sí? El péndulo está girando, se le va, se le va, se va a pasar a 360 grados ahí y ahí se activó el control que desenreda, ¿no? Y el péndulo gira de nuevo a la posición cero. Y bueno, después arranca de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo, veamos. En principio no pensaba contar más nada. Muy bien, gracias Alejandro. Retomamos con Franco, me pidieron que te supliera un poquito, Franco, pero ya que volviste te paso la aposta. Buen día Pablo, disculpen, algo pasó, al principio de la sesión estaba todo en orden y algo pasó con nuestra conexión, pero es un honor poder compartir con Pablo esto que es más un tema de él que nuestro. Así que recién llego a la sesión, así que capaz que Pablo podés hacer la primera pregunta o ver si hay en el público alguien que quiera hacer una pregunta sobre este interesante. Gracias Alejandro por la presentación si hay preguntas no sé si en la parte de questions y en answers no questions no sé si alguien tiene alguna pregunta como nos atrasamos un poquito al principio estaríamos pasando agradeciéndole a Alejandro entonces y pasando a la próxima tratando de entrar en tracking no sé Franco te paso la puerta una pregunta Pablo sí muchas gracias Alejandro ¿qué aplicación concreta le verías a este notable desarrollo tecnológico? Este es un desarrollo teórico y práctico y de repente tienen en mente una aplicación concreta y sería interesante que lo mencionaras bueno en principio no en principio no teníamos en mente una aplicación concreta bueno lo que es bueno sí el objetivo de esto siempre fue desarrollar un prototipo de laboratorio para para hacer un benchmark que permitiera integrar simulación con un prototipo real para sobre todo con fines de enseñanza de grado y posgrado ese fue el tal cual enseñanza de grado y posgrado y además es un buen benchmark para probar distintas técnicas de control eso también es notable me parece claro además esto abre el camino para optimizar ese camino el plano de fase que justo caí con eso que es una cosa más interesante es ver cómo cómo pueden optimizar en segunda etapa seguramente van a optimizar ese camino con un algoritmo o ajustando parámetros del del modelo que están implementando pero es realmente notable y parece magia la verdad que uno ve eso y dice no, no puede ser no puede ser sí, sí muchas gracias hay una pregunta muchas gracias sí, de Enrique en el chat el cambio entre el swing y la estabilización fue medido experimentalmente capaz que puedo mover la diapositiva es esto acá digamos en realidad dijimos cuando el ángulo de la posición angular esté suficientemente cerca de la posición invertida ahí vamos el cambio y qué fue suficientemente cerca que en este caso es 0.6 en términos de exponencial compleja que son como unos 50 grados si no me equivoco fue medido en la práctica en realidad no hicimos un desarrollo teórico para elegir no sé si respondí ahí Enrique perfecto bien muchas gracias bueno de vale